Un boxing de la Z690 ROG STRIX en su versión Wi-Fi ¡Oh my God! Primero observamos que viene con su antena Wi-Fi Wi-Fi versión 6, ya lo último en tecnología Wi-Fi para la placa madre Su clásica plantilla de stickers, siempre va a venir una plantilla de stickers en cualquier placa de ROG STRIX Y lo más importante, claro, la hermosa placa ROG STRIX Z690F Gaming con Wi-Fi Mira esta belleza Este modelo son con memoria RAM DDR5, tiene carcasa metálica aparentemente de aluminio Conectores DisplayPort, HDMI, dos conectores tipo C, conector de Wi-Fi También contamos con 4 puertos M.2 de generación 4.0 Y por si no fuera poco, también tenemos 6 puertos para conexiones SATA Hermanos, esta placa te va a soportar 12ª y 13ª generación en Intel Síganos en Computer Show para más información y un BOCIS de calidad Resulta ¡Gracias!